... Estamos muy contentos de organizar el tercer gabinete binacional con Colombia aquí en el centro de alto rendimiento de Río Verde, en Esmeraldas. Bueno, lo que hemos hecho a lo largo de este año es reforzar la seguridad y los controles en los pasos y estamos trabajando también en la apertura de tres o cuatro pasos transfronterizos, es decir, no serían pasos binacionales, sino únicamente para el tránsito de las personas que viven en la región fronteriza. Pero también vamos a tratar temas de infraestructura, ya tenemos planificado los estudios y la construcción del nuevo eje que va a conectar Esmeraldas con el Pacífico colombiano. Entonces vamos a tener un paso abierto por el Pacífico, es decir, desde Esmeraldas hacia Tumaco. Es una agenda intensa, interesante, que estamos preparando y que serán los propios presidentes y cancilleres mañana quienes den a conocer los resultados de este evento tan importante. Importante no solo porque hacemos una revisión del trabajo realizado este año, sino que estamos elaborando un plan de acción por ejes de todo lo que tenemos que hacer el próximo año. Reforzar la seguridad, mejorar la interconexión vial, tener proyectos culturales y sociales conjuntos, en fin. El segundo socio comercial, exportaciones e importaciones es Colombia. Tenemos además cientos de miles de colombianos que viven en el Ecuador, entonces vamos a tratar temas migratorios. Tenemos en el Ecuador a 60 mil refugiados colombianos y otros miles que han solicitado refugio. Y vamos a ver las novedades con las visas de Mercosur que han permitido regularizar a un buen número de colombianos que viven en el Ecuador y que tienen visas ya para vivir y trabajar en este país. Gracias. 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 Gracias.